Santa Sede, Monseñor Stagliano, dice que no se puede ser a la vez católico y masón. Monseñor Antonio Stagliano, presidente de la Pontificia Academia de Teología, ha reiterado en una entrevista concedida a medios vaticanos las razones de la incompatibilidad entre la fe católica y el pensamiento masónico, y ha recordado que los fieles que se adhieren a la masonería se encuentran en estado de pecado grave y no pueden comulgar. La masonería es una herejía que se alinea fundamentalmente con la herejía ariana. El concilio de Nicea, del que pronto celebraremos los 1700 años, afirma con fuerza la verdad sobre Jesús, que es engendrado y no creado, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y es precisamente la idea del arquitecto del universo o del gran relojero, defendida por la masonería la que es incompatible con la idea católica de Dios. Porque, entra en la cuestión Monseñor Stagliano, esta idea es fruto del razonamiento humano que trata de imaginar un Dios, mientras que el Dios de los católicos es fruto de la misma revelación de Dios en Cristo Jesús. En esencia es fruto de un acontecimiento histórico en el que Dios se hizo hombre, se acercó a los hombres, habló a todos los seres humanos y los destinó a su salvación. Recorriendo la constante condena de la Iglesia contra la masonería a lo largo de los siglos, Monseñor Stagliano recuerda la última respuesta a un obispo de Filipinas del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, fechada el 13 de noviembre de 2023 y aprobada por el Papa Francisco, en la que se reitera que la pertenencia activa sigue estando prohibida. Los fieles, concluye, que si adhieren a logias, se encuentran en estado de pecado grave y no pueden, en ningún caso, acceder a la comunión.